Por el momento, el cruce no parece estar por la labor de poner a prueba el importante soporte que presentan los mínimos de junio en los 1,35-01. Por abajo de este nivel existe otro soporte, también muy importante, los 1,34-75. Es decir, el rango de precios comprendido entre los 1,34-75 y los 1,35-01 son una zona de control a tener en cuenta en el cruce. Mientras tanto, lo cierto es que no podemos descartar el típico movimiento en pullback a la clavicular o neckline de la formación en cabeza y hombros perforada recientemente en la baja, y esto le llevaría a poner a prueba de nuevo la zona de resistencia de los 1,35-74. En cualquier caso, la clave para el euro dólar de cara a las próximas semanas la tenemos en el rango de precios de los 1,34-75-1,35.